Una situación difícil que me tocó vivir, pero la verdad feliz, feliz de poder haber regresado a mi país, de poder estar acá, se hizo difícil, pero siempre con la esperanza de poder volver. El domingo salimos desde Frankfurt a Sao Paulo, de Sao Paulo en el charter que habíamos contratado llegamos a Uruguay, y en Uruguay tomamos el vuelo de repatriación que puso el gobierno de la nación desde Montevideo a Ezeiza, a Buenos Aires. Tengo mi amigo Santiago Ascasiva, que juega en el Haxtap Berlín, y bueno, siempre tengo contacto con él, hablo con él, y bueno, él me cuenta que la liga es muy linda, muy competitiva, así que, bueno, ojalá algún día podamos jugar juntos ahí, enfrentarnos en algún momento, poder ir a jugar en la Bundesliga, sería un sueño para mí. Así que, bueno, como dije, es un país hermoso, Alemania, pero a mí me hubiese gustado conocerlo de otra manera, no, no, encerrado en un aeropuerto, ¿no? El Dormund me gusta hace mucho tiempo porque he mirado mucho a Gundogan, cuando jugó en el Dormund, la verdad que es un volante que también me veo reflejado, o siempre he tratado de copiar, siempre miro fotos, y bueno, sería un sueño. Es un sueño poder conocer el estadio, poder estar ahí, ver a los fans, a la gente, la verdad que el armado del show que hacen los fans es impresionante, es impresionante. Descansar, tratar de dormir, descansar, porque bueno, fueron nueve días de mucho estrés, de dormir mal, de tratarnos de alimentar bien, pero bueno, creo que lo primero que hice fue dormir hasta que tenga ganas, descansar, y después comer asado, tomar una copa de vino, tomar mate, tomar mate, tomar mate, que vino argentino, necesidades de mi compañero que tenía dos hijas menores de 6, 7 años, que bueno, que era lo más difícil de llevar en el día a día en el aeropuerto, porque al ser tan chica y no tener conciencia, siempre preguntarle cuándo nos íbamos, cuándo nos íbamos, y bueno, eso la verdad que yo creo que la situación de mi compañero fue lo más difícil para él, siendo padre, y sabiendo que todavía es la incertidumbre de no saber cuándo regresar a su país, creo que eso fue lo más difícil para él, me puse en su lugar, y bueno, pensar que sus hijas le pregunten todos los días debe ser una sensación muy fea como padre.